¡Suscríbete al canal! Runa de otoño, aquí estamos Nos habíamos quedado aquí y vamos para allá A ver que nos encontramos En esta zona El templo de las estaciones Segunda prueba, y recordamos que en la primera prueba Nos tocó luchar contra un mustro Bastante Cabezudo Bastante terco Y ese está como mojado Hay agua En el otro no había agua, o sí Voy a ver el mapa, a ver como es Si hay alguna salida por aquí o algo No, pero como vemos Es otro Otro laberinto Que tendremos Que resolver Después de dar mil vueltas aquí En este puzzle del demonio Pues por fin llegó a esta Parte Y ahora ¿Ahora qué? O sea ¿What? No No, 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 no No Tengo que volver a saltar todo eso No me hagas ideas Que podría haber llegado Y no llegué Ah, diantres Segunda prueba de otoño Y aquí nos encontramos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por favor No puede ser tan Difícil Lo he conseguido antes Lo he conseguido antes No sé cómo diantres ahora No lo puedo conseguir Es simplemente saltar Una plataforma O sea Puedo luchar contra monstruos Enemigos Y mil cosas Y no puedo luchar contra Contra un salto Mal Elaborado A ver Que me voy a caer Y como me caiga verás Verás Tú Ahora Bien ¿Y ahora qué? ¿A dónde tengo que ir ahí? ¿Ahí arriba? No creo ¿Seguro? Voy abajo Quizá Por esa Puerta O quizá No No, no llegó Ni de leches ¿Y si bajo este? O sea La cosa es ir mezclando Todos los botoncitos estos Hasta que alguno sea el correcto Efectivamente Suena la musiquilla de Zelda Por ahí de fondo Llego hasta aquí Y hasta aquí arriba En forma de escalera Perfecto ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Esa es la cuestión Tengo ahí una puerta Un portal Aquí tengo otra cosa Que me lleva a A A Ninguna parte O sí Esperad Me suena Esto me suena A No Que guapo Uy Porque hay un ser humano Moribundo ahí Sin brazos Anillo de Mikael A ver Un reloj con forma de alas Imbuido con la esencia de una Sberil Señora de la esperanza A ver A ver A ver Dian 3 Que quiero ponerle Eso es Anillo de Rafael Anillo de Mikael Veamos Regeneración de vida Pero me quita Regeneración de maná No me viene bien No me viene nada bien En cambio A este Quizá Le venga mejor A ver ¿Qué hay por acá? Sé que estoy dejando A un lado Uh El espectador Druaga Uy Me da a mi Que hemos encontrado El siguiente Enemigo Negrón árbitro imperial Un reloj perfecto Poderes únicos Recorrió el mundo Buscando gloria Con gestas El día Giovanni Fue el tutor Personal del emperador No quería que le superaran Vale Vale Druaga va a ser Nuestro nuevo Genial Y me caigo Nuestro nuevo Objetivo Está claro ¿Cómo será? No lo sé Ya que es un árbitro Igual sale con pelotas De fútbol Y empieza a rompernos La cara Pero Todos son conjeturas Así que Vamos a ver En el portal Contra qué monstruo Nos tendremos que enfrentar Esta vez Bien Veamos Según parece Según muchas guías El peor enemigo del juego Era El anterior O sea que creo que Los demás son más fáciles Qué bonito Ay por favor Qué bonito Qué bonito Qué bonito Bicho asqueroso Tiene una cuchilla Que sale de la pared Qué leches Tú A ver Y encima ahora La dichosa cámara Hace de la suya ¿Sabes? A ver Dicha esa cámara Ya Creo que es algo Mal configurado Vamos a ver Sensibilidad de la cámara Digo yo que por aquí Blablablabla Bueno En fin Creo que está bien Ya Y ahora la cosa es ¿Me van a guillotinar O qué? Creo que tengo que caminar Por encima de estas cosas Efectivamente Para que no Me mate Bicho asqueroso Wow Tengo que saltarlas What? 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 Que va en perpendicular Tú A ver Vale Vamos A ver No veo nada Hay que aprender A ser el patrón A ver Cuando tú no veas nada Es cuando Ahora 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 Vale ¿Y ahora qué? A ver Papam Papam Vale Tengo que ser de este lado Papam A ver Ahora Vale Perfecto Perfecto ¿Por qué hay gente muerta? Ánima defensiva No sé qué es eso Pero bueno Y ahora volver Madre mía de mi alma Y Vale Ahora Perfecto A ver Ahora Rápido Bien ¿Y ahora qué? Por aquí Por aquí Por aquí Y Vale No Cupeta Cupeta Ah Dios ¿Cómo pegan esas vainas? ¿Cómo pueden pegar tanto? Vamos a ver Ahora no me pillas de sorpresa Amigo mía Ajá Creo que ya lo conseguí Ah no Míralo ahí Uh Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Vale Ahora Perfecto Lo conseguimos Bien Y ahora volvemos Qué manía con hacer esto De los japoneses O sea De tener que pasar por Cuchillas Guillotinas No sé qué Bromas Siempre con tal De rebanarte el cuello El creador del juego Se siente bien Pam Pam Bien Hemos salido Con vida Eso es lo importante ¿Ahora salen del suelo O qué? Uh Esto Esto me suena a monstruo Esto me suena a monstruo What? Esa pintura Tú ¿Qué? ¿Cómo que mover? ¿Para un elefante? O sea Es todo estilo Hindu ¿Qué es eso? Ah Bestia Lol Ah Vamos Atácales Ya 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 Vale Vale Les hemos dado Les hemos dado Ah Me han cambiado Los Ah Me han cambiado Los Ah Bichos Qué groso Qué 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 Diantres Déjame En paz Déjame En paz Dios Cómo pega Esta vaina Uh Le gusta mi combo ¿Eh? Y ahora tú Déjame En paz Déjame Tranquila Wow 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 ¿Qué me estás contando? Wow Me quiere machacar El tipo ese Te vas a enterar Me han lanzado algo Ah Ja 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 Me ha cambiado El Ven aquí Ven aquí Uy Me cambian Los controles Como el Malphite S O como se llame Déjame En paz Por favor Yo me lo cargué Ahora se va a lidiar Con este petardo Dios mío La del frente Casi al final La de abajo Al final Y casi al principio Madre mía Espérate Voy a tener que ir Y volver varias veces Porque Madre mía ¿Qué es que sé? Vale Esta tiene que estar Aquí al centro Debería de ir Casi al final Aquí Este tendría que ir Al final Y este tendría que ir Casi al principio Bingo Lo estaba haciendo al revés Oh, memorias Gracias Bla, 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 bla Sentía celos El chaval Al que Al que había Empezado a educar Muy bien Muy guay todo Mucha Que tranquilos Están los pájaros ¿No? O sea Aquí se derrama sangre Y a los pájaros Le importa un pimiento Todo lo que le ocurra A ver Camarita De hecho O sea Ya vale Ya vale Derecha y izquierda Derecha y izquierda Derecha y izquierda Vamos por la izquierda Wow Oh, mira Si esto es agua Yo pensaba que era todo Roca maciza Y resulta que no Voy a pegarme un tiro O sigo así De verdad De verdad De verdad De la buena Uh Vale En teoría Me da pánico Ir al centro Ahí hay algo Que me está Como esperando Y me da Un poco De mal rollito Aquí hay un Un objeto Que voy a coger Primero Ahora falta Que lo coge Y activa el monstruo ¿Sabes? Alma de aquí Vale Esto me suena A monstruo Me suena A monstruo Cuidado Cuidado eh Cuidado que me suena monstruo Que va a salir un monstruo Ya veréis Mirada ardiente What? Un martillo de guerra Usado por los más poderosos Elementales de la luz Ya serían monstruos Es que lo estoy viendo ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! Bien Bien Dejadme en paz Dejadme en paz Por favor Dejadme Tranquila Ya Ya por favor Y justo me da En el peor momento Podemos curarnos Porque esto está aquí Para curarse Constantemente Así que nada mal Nada, nada mal Yo creo que lo vamos Sonido Lo vamos ¿Pero qué haces aquí Lorai? ¿Pero qué haces aquí? Bien ¿Pero qué haces aquí? ¡Gracias! Porque ya hemos hecho bastante, espero que os haya gustado No olvidéis dejar vuestro like Y nos vemos en el próximo episodio de AnimaGate of Memories El lunes que viene Hasta la próxima, chao